entonces ya nos fuimos al bar y al bar dijo que si teníamos razón por milésimas de segundo la jocelyn terminó de amarrar primero la pañueleta y por milésimas de segundo coco todavía estaba amarrando la pañueleta a la vez así que esto se pone 9 a 5 9 a 5 señoras y señores ok diablo te toca ok diablo míreme porque no hace una cosa si quieren que se sienten los que ya pasaron si quieren ustedes para que él sepa quién están disponibles solo dos ah ok ok dele la avi y la nayeli ok cuando escuchen el pito señores y señores esta es competición de las bolitas la nayeli dice que va a mostrar que una guerrera que no importa como usted el estado físico sino que va a demostrar que corre con todo todavía y se la quita franklin y corre directo para donde la jessica se la pone la jessica luego va a correr para donde la henry y el primero que se lo quite y la amarre gana la competición y y se lo lleva el plutón huela ok es de lo malo es de lo malo a ver a ver cuerda para rebajar y no rebaja la licra lulo la licra y lulo estaba pensando en la otra animal vaya entonces solo queda uno dice ok manden allá están así ya están vaya entonces cuando escuchen el pito ventaja ventaja no la lavó bien y corre más rápido porque no la y corre y no más la amarra se la quita y llega a amarrar y y con tiempo tranquilo al suave tranquiliz y punto para los ciclones 4k ok ahora reúnanse por favor equipo azul y equipo rojo para anunciar el puntaje final venga asistenta asistenta no la global quédese sentada global quédese sentada y usted me dice los resultados para yo anunciarlo y que celebre el que va a celebrar el ciclón con 10 puntos y los blue tenders con 6 porque como vieron puntos cuántos son integrantes de cada grupo 15 o 14 16 15 entonces tenía que ser un total de 15 porque son 15 parejas que compitieron pero pero como ellos ganaron dos veces a quienes tenían que haber sido 14 no perdió no es que no se la anuló sino que le dio el punto al otro entonces llevé la cuenta porque aquí no pueden haber 11 y aquí 5 tienen que haber 10 y 5 porque son 15 y aquí 6 vaya no pueden haber 6 pero como vieron como dos veces o tres creo que ellos apuntaron más puntos que esto no es que si son 15 parejas son 15 puntos en disputa no pueden ser 16 puntos en disputa o sea indiscutiblemente si ganaron aquello pero tiene que llevar bien la cuenta mejor vaya haciéndolo así como tun 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 o un y después cada cinco así pues así algo así para que no lleve malas cuentas vaya entonces resultado final escuchen por favor los dos grupos porque aquí se lleva ya un punto grupal júntense un poquito más por favor júntense grupo aquí y grupo azul acá poquito más cerca que vamos a anunciar vamos a anunciar un equipo ya tiene un punto de 10 grupal así que oficialmente el juego número uno para que la nata ya la global el punto del juego número uno es para el ciclón 4k los ciclones 4k ganan por una ventaja de 10 a 5 10 a 5 es que no puede ser 6 hija son 15 puntos en disputa no pueden salir uno más de 16 usted se equivocó o ellos hicieron 10 o hicieron 11 o sea o 9 o 10 y ellos hicieron o 5 o 6 así que para la próxima lleve bien la cuenta porque ahora obviamente no había duda que ellos habían ganado pero en un empate ahí va a ser muy dudoso así que lleve bien la cuenta por favor ok entonces el equipo del ciclón 4k se lleva el primer punto de 10 ok ok a continuación vamos al segundo juego y si no me equivoco el de los barriles el barril ok necesitamos que por favor muevan ese vehículo blanco la moto y el hino ok 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 vamos a preparar el equipo que necesitamos que son un barril ok 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 entonces ahora si estamos listos ok vamos a explicar cómo es el juego el juego el juego es ya está la campana por ahí como 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 que se puede ir así corriendo al baño a donde al baño sugar vaya si sugar sugar o alguien que traiga la campana la campana la vamos a trabar aquí ve eh depende si no van a competir todavía ustedes no pero así rapidito ahí puedes mirar en el agua ok entonces ahora vamos a la competición de los barriles y esto va a estar uff trabado acá trabale por favor aquí Filipín a destrabarle el esto papa destrabáselo y lo por acá por aquí arriba lo vamos a pasar vaya ok vaya más fácil que no era pasado le vamos a arrancar le vamos a arrancar le vamos a arrancar le vamos a arrancar no porque solo tiene que ser allá ah ok si este es el final hasta allí cuenta el tiempo ok ok vamos a necesitar a las asistontas para que lleven tiempo también que sería la Johanna esto va a ser en parejas similar a lo anterior nada más que esto va a ser pareja contra pareja o sea que hay siete puntos siete puntos quince quince no siete puntos disponibles si no me equivoco siete puntos y medio disponibles vaya entonces ah bueno son quince participantes verdad y quedaría uno sin pareja quita la piedra entonces vamos a dejar a los dos capitanes fuera y que compitan nada más los integrantes hola novia viene recto es porque está salado papá echándose maricones ok vaya una pregunta ajá en el Eduardo en el body decía cinco parejas como no salen siete parejas porque ya eliminamos los capitanes así que van a ser siete parejas va si siete puntos siete puntos en disputa ok entonces vamos a hacer una cosa mejor en lugar de dejar fuera los capitanes el capitán elige mejor quién se queda fuera en el caso por ejemplo qué sé yo de chico que está muy gordito y no cabe ahí entonces lo puede hacer el capitán de chico que aquí en el capo en el caso de una señorita que esté lesionado o ella que le dé miedo lo que sea acuérdense que de la pareja que va a participar uno se va a meter y otro no eso también tienen que verlo va que sí que por ejemplo si chico le toca con la Nayeli obviamente no todos están iguales vamos a ver si chico está con la Fátima va a meter a la Fátima y chico va a correr no más entonces si se puede todavía pero por si hay dos que no puedan meterse al barril entonces o correr lo que sea entonces lo puede arreglar entonces así el capitán decide uno va a quedar fuera de este juego porque sea por físico o sea porque no le tienen feo porque se puede golpear porque no cabe o por lo que sea ok entonces allá tenemos el barril acá tenemos el equipo rojo lo que pueden empezar a hacer en este momento es formar su se traje el teléfono pero aquí no lo voy a ver no ya no ocupada en otra cosa este la melisa melisa quiere grabar tiktoks vale vaya eh 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 sugar saca el teléfono azul por pues se lo da a la melisa ahí le explica como para que ya sabe es una gran tiktokera la bicha vaya entonces ajá preguntas en la hora de de venir se puede ir guiando a modo que no se vaya para allá y modo que vaya si mira ya lo vamos a escuchar ya le voy a decir como pueden hacer el visa no termina ustedes ya tienen las parejas elegidas vaya entonces escojan las parejas de una vez y ustedes escojan las parejas aquí no vamos a estar de que les va a decidir hasta que le maten sino que cuando cuando payman de uno vaya pareja número uno y así vaya eh una cosa también ajá rodarían los dos para llegar no solo va a rodar uno ya le dije solo uno va a rodar porque ahorita en el juego anterior eran dos rondas pero en este como estamos así rápido solo va a rodar uno y el otro y el otro va a cuidarlo y depende de lo que quieran va a cuidarlo o va a correr para llegar antes como sea ustedes deciden ok están listos están listos están listos están listos con cronómetro si se acuerdan oxígeno pero este vidrio quizás va seguro que es oxígeno yo lo veo como vidrio de oxígeno si oxígeno aquí está trabajo aquí ahí ajá si ahorita voy a explicar el juego con cronómetro con cronómetro